Por acá tenemos a nuestra queridísima amiga Ani Urca Rodríguez, porque hoy nos va a hablar de educación y neurociencia. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ani Urca? Sí, bien, bien. Emocionada por este tema que a mí me... Te encanta. Me encanta. Me fascina. Me apasiona. Realmente es así. Y fíjense por qué. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si tuviéramos que pensar qué materia, Amael, qué materia, Sara, te hubiese gustado aprender cuando estabas en la escuela. ¿Me hubiese gustado aprender o que me gustaba mucho? ¿En serio? Manejo del dinero. Cool. Ok. A mí como más de química. Más de química en la escuela. Ajá. Porque luego en el bachillerato o en la segunda fase escolar, tú estudiaste química. No, yo... Ventas, contabilidad, números, toda esta parte. Ok. Qué interesante. Fíjate... Me voy. Estás juntando un laboratorio. No, no, espérate. Fíjate por qué es interesante este tema de la neuroeducación y lo que es el tema de neurociencia con educación. Nuestro cerebro siempre se va a comportar de la forma más primitiva para lograr nuestra sobrevivencia en el mundo. Y eso está directamente relacionado con nuestra emocionalidad, con nuestra amígdala cerebral. Ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Es decir, que nuestra sobrevivencia se puede ver atacada por nuestros estados emocionales. Bajos, ok. Ante el miedo, ante la ira, ante no saber cómo reaccionar con todo esto. Fíjense qué interesante es que nosotros tengamos el conocimiento de todo lo que puede atacar nuestra sobrevivencia. Entonces, fíjense cómo nuestra educación ha estado sobrellevada en un momento de la historia sobre una línea, vamos a suponer, sobre unos márgenes, ok. Con un contenido programático que fue diseñado en la era de la industrialización, donde tenían que transmitir una información estandarizada al grupo de personas que se iba a educar. Ok. Pero, ¿qué ha trascendido? Fíjense que acabamos de ver ahorita un tema de festival de innovación y creatividad. Y nosotros hemos trascendido en la necesidad de la información que necesitamos recibir en las primeras edades y en la forma en cómo se nos está enseñando. Entonces, fíjense cómo la neurociencia viene a tomar papel protagónico, porque hay materias que actualmente nuestro sistema educativo no tiene y que son completamente necesarias. Una de esas, y dentro de los diferentes debates que hay, es, primero que nada, educar desde el ser. Educar desde la conexión emocional con cada una de las personas. Somos seres humanos. Tenemos que humanizar más la educación y no sistematizarla tanto. No tenemos que estar ponderados por un número, sino por un estado de bienestar. Imagínate si a ti, en el colegio, te evaluaran por qué tan feliz estás o no. Qué tan feliz y qué tanta información útil estás recibiendo o que tú tienes la sensación de que es útil para ti y tu desarrollo. Como que tan aprendiste también de este tema específico, cosas así. Porque si tú no estás motivado, el chico va a memorizar, va a transmitir la información en un montón de dados y ya, no está motivado a despertar la curiosidad. Entonces, fíjense cuáles son unas materias que al día de hoy deberían estar y que no atenten contra nuestra sobrevivencia. Una de ellas, lo mencionaba Mael, y es la educación financiera. Ok. Otra es la educación, la inteligencia emocional. Importante. La planificación del tiempo. Los primeros auxilios. De verdad que sí. Ok. El tema de técnicas. Está inmerso dentro de lo que sería, o pudiéramos hablar de inteligencia emocional, pero lo que son técnicas de relajación. Ok. Por ejemplo. Eso es como cómo controlar la rabia, ¿sabes? Cómo controlar en lira. Cómo llevarte a niveles positivos o de paz o de bienestar en tu entorno, en tu día a día. Fíjense que ahorita, actualmente, hay muchos chicos en los que se aburren. En el salón de clases están completamente aburridos porque están recibiendo información. Ellos se tienen que mantener de forma estática y viene alguien que es el profesor, el cual ha estudiado pedagogía para transmitir información con modelos un poco obsoletos a lo que esta generación está demandando. Y de estos pobres, digo pobres por ponerle un ejemplo, estos pobres chicos y estos pobres profesores, ellos vienen, los chicos vienen con una carga dinámica mucho más avanzada, con un acceso a la información donde pueden ver a través de diferentes videos de YouTube la materia completa en una semana, completita, y el profesor se la está dando durante todo el año escolar. Y vienen y hasta muchos profesores se ven retados por los chicos que le dicen, no profesor, eso ya no era así y ahora descubrieron, inventaron esto y el profesor se siente hasta, oye, cómo hago y cómo hago con esto. Entonces, ahí es donde decimos qué es lo que está pasando en las aulas, qué es lo que está pasando con el sistema educativo actual que requiere ya un tema de dinamismo. Estos chicos están, ya el monopolio de la información que se tenía por parte de los profesores, ya se cayó. Entonces, empezamos a aburrir a los niños en un salón de clases donde se sienten incómodos, donde no se sienten motivados, donde no se despierta la curiosidad y si el chico lo hace diferente, fracasa. Pero entonces, al final, de cuenta, esto depende mucho también del profesor, porque, digo, hay muchos que tienen eso que mencionas, que son muy dinámicos, te mezclan entre teoría y te hacen dinámicas que mantienen a las personas súper activas y formando parte de esa información. Sin embargo, hay otros que nada más es teoría. Entonces, claro, en el momento que se mantiene solo de esa forma, tú no estás como enganchado a recibir esa información y entonces ya te extraes, empiezan las distracciones, celular, o sea, lo que sea que pase en el momento menos la información que te está enviando. Desde que yo estuve en la escuela estoy escuchando de que la educación se quedó atrás, ¿no? Siempre, yo tengo 43 años y desde que yo estuve en la escuela siempre es el mismo tema, que porque damos matemática, porque damos química, cálculo diferencial, si eso no se va a usar, bla, 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 bla. Pero, ¿por qué no? Entonces, si ya estoy hablando de hace más de 20, 30 años de esto, no ha habido una evolución en la educación en la cual no es que se elimine en la materia, es que lo den de otra forma. Ya hoy en día hay escuelas, claro, son escuelas de muy alto nivel, súper costosas, pero ya hay escuelas que lo están aplicando. Si al Estado le cuesta a cada estudiante de escuela pública casi lo mismo que un estudiante de escuela privada, señores, entonces demos la educación a la escuela y usted le da esa plata que nos quitan a todos del seguro educativo, désela ya. Y despreocupen si usted solo administra esas escuelas. Es un punto de vista porque yo veo, conozco de niños que están recibiendo una mejor educación con un costo muy similar al que le cuesta a todos los panameños un estudiante fracasado hoy día. Correcto. Y fíjate que hay algo importantísimo y es, nosotros aprendemos, nuestra curva de aprendizaje es con el esquema experiencial, es haciendo cuando nosotros realmente aprendemos. Ya hay una curva en la que, mira, lo que tú lees te queda el 10%, lo que tú hablas y comentas te queda un 30%, lo que tú logras hacer y enseñarle a alguien te queda en un 100% porque tú experimentaste esa actividad. Ya sea éxito o fracaso. Sí, sí, ya sea éxito o fracaso. Y mira que interesante es la experiencia de Jack Ma. Jack Ma que es el fundador de, ay se me fue, Alibaba, alibaba.com que pues un poco más grande que Amazon, un monstruo en lo que es el comercio, obviamente que en un sector o en un área del mundo. Sin embargo, Jack Ma, número uno, un hombre con una consistencia y una perseverancia en su obrar, ¿no? Presentó 22 veces la prueba de admisión para entrar a la Universidad de Harvard. Oye, yo creo que muchos de nosotros ya en la 10, en la décima, lo pensarías y dijeras, bueno, no, creo que esto no es lo mío. No es lo mío. Sin embargo, él no se rindió y él insistió, insistió. Cuando vio que no pudo ingresar en Harvard, dijo, bueno, yo voy a experimentar esto. De hecho, él se convirtió en profesor universitario y luego de empezar a dar clases en las aulas, se dio cuenta que estaba haciendo el mismo efecto de los profesores antiguos. Y decía, yo estoy dando clases magistrales y estoy enseñando teoría, cuando realmente el aprendizaje que yo tuve como persona y como empresario fue yendo, metiéndome en el ruedo a hacer y experimentar realmente lo que es hacer un negocio. Entonces, fíjense que ya no es Jack Ma solamente el que nos puede mostrar esto. Hay diferente literatura en la que podemos identificar biografías de personas que nos demuestran que es a través de la práctica y la experiencia que aprendieron, ajustaron y pudieron tener con razón, con convicción de causa completamente porque lo vivieron cualquier tipo de experiencia. Entonces, ¿qué tal si a un chico, mira que tuviste algo, ¿por qué no le das el dinero ya? Ok, nosotros hacemos por ejemplo un ejercicio particular y lo hemos hecho con estas prácticas de lo que es innovación, creatividad en chicos de 9, 8 años y poniéndolos a crear ideas productivas. Y fíjate como un niño basándonos en elementos conocidos para ellos y en necesidades que ellos han percibido dentro de su mundo infantil, que pareciera infantil para nosotros. Y un chico pudo lograr a través de la asociación disruptiva entre un carro y una ropa crear este modelo de negocio. Él creó un busito a través del cual nosotros íbamos a poder llamar a nuestras oficinas para que el busito viniera. El busito iba a tener ropa que se iba a alquilar para fiestas. Es decir, de manera que él iba a resolver que si tú tenías una fiesta y no te daba tiempo de ir a tu casa a cambiarte para ir a la fiesta. Él iba donde tú estabas y tú te cambiabas la ropa y te ponías tu ropa de fiesta y ibas a poder asistir a su fiesta. Hasta te asesoraban ahí. Y entonces cuando se hace el debate con los demás chicos... Te llevaban tu ropa y te la devolvían planchado. Sí, sí, sí. Tenías hasta servicio de planchado. Pero uno de los chicos le pregunta, oye, pero ¿y si la persona se quiere bañar? Si se quiere cambiar. Y él dice, este, entonces el busito vamos a ponerle baño. Exacto, vamos a ponerle ducha. Imagínate como un servicio de Uber, pero es un black tie de Uber. Al que tú puedes acceder y como un chico de 8 o 9 años puede experimentar un modelo de negocio en el que tú dices, ok, ¿es importante o no enseñarle ideas productivas a los chicos? Claro. ¿Es importante o no aprender de marketing? Es bueno saber cómo nosotros nos tenemos que presentar. Porque fíjate que las personas, inclusive cuando ya se gradúan de su carrera universitaria, dicen, voy a hacer un CV, currículo vital o tu hoja de vida. Exacto. ¿Por qué no lo aprendes cuando estás pequeño y puedes colocar absolutamente tus conocimientos académicos y tus experiencias incluso desde primaria? Yo creé tal modelo, yo hice un prototipo de esto, yo hice un producto mínimo viable de este aspecto y que forma parte del background de ese chico. Anurga, ¿cómo uno puede comunicar, por lo menos en el caso este que mencionabas del profesor con los estudiantes, ¿cómo uno puede hacerles saber otra forma, sabes, de mostrar la información para que se haga más dinámico? O sea... Qué bueno que preguntas eso. Mira que la neuroeducación es la ciencia en la que ha apoyado como todos estos estudios de neurociencia. Fíjate que el proyecto Conectoma Humano, el proyecto que fue el que salió después del proyecto Adenoma Humano. A través del proyecto Adenoma Humano descubrieron cómo estaba la estructura del ADN y de allí han partido diferentes medicamentos o investigaciones de medicamentos para controlar la enfermedad. El Conectoma Humano es el que nos viene a responder muchas preguntas de cómo funciona nuestro cerebro y cómo se conectan todas nuestras neuronas. Y hice, y todo este montón de respuestas lo llevaron a la parte educativa y dijeron, ¿cómo puedo hacer yo para transmitir mejor información y conectar nuevas neuronas? Hay algo importante, por ejemplo, en la educación. Hay múltiples cosas, múltiples herramientas. Una de las herramientas es mantener siempre el estado de sorpresa en los chicos. Una es mantener o activar el sistema de recompensa cerebral de tu cerebro, donde cambia completamente que nuestra motivación ya no es externa, sino interna. Enseñarle a los chicos eso desde pequeño, enseñar a utilizar nuestro cerebro y nuestro sistema de recompensa cerebral es fundamental para querer hacer cualquier cosa siempre. No querer pasar las materias por pasarlas. Por ejemplo, hay un tema, romper paradigmas. Si llega un profesor, si llega la profesora más seria del colegio o la que dé historia, no sé por qué asocio a las que más serias con historia. Seria, tiene casi miedo. Y llega esta profesora, llega esta teacher con una nariz de payaso y llega con un sombrero de vaquero y un pito. Rompe el hielo. Solamente para hacer un juego de memorización de fechas. Y cada vez que alguien gane, ella va a poner el pito de una forma diferente o con un estado musical distinto. Y el que adivine la música, duplica el puntaje para su equipo. Pero los maestros no le han enseñado a hacer eso. O para su examen. Así que es un poquito difícil, a menos que haya una vocación casi celestial que se ha ido perdiendo. Ahora fíjate algo que dice muy interesante. A los maestros no les han enseñado eso. Entonces, si a ti no te han enseñado educación financiera, tú vas a dejar que tus finanzas se vayan por la borda. Si a ti no te han enseñado de marketing, tú vas a dejar que tu empresa y tus negocios o tu emprendimiento no lo sepas comunicar. El hecho, estamos en una era de información y el hecho de no saber o no tener un conocimiento nos está diciendo una bandera y una alerta por donde tenemos que reforzarnos. Y nosotros estamos en constante, ¿tú viste algo? Aprendizaje y adaptación. Entonces, Learn to Learn está considerado como la primera habilidad blanda reconocida por el Foro Económico Global que debemos tener todos los seres humanos para el año 2020. La segunda es la adaptabilidad al cambio. Y la tercera es la inteligencia emocional. Ok, si son tres habilidades blandas completamente reconocidas, nosotros no vamos a hacer nada para nosotros. Tenerlas para averiguar cómo es y poder ser más competitivos en nuestra área y en nuestra vida. Exacto. Recuerden que lo que nosotros no tenemos en nuestra vida es porque no sabemos, porque hay otra persona que sí ya sabe y lo está ejecutando. Entonces, si dentro del sistema educativo no está, entonces, ¿por qué no crear políticas públicas que eduquen y que refuercen a nuestro grupo, a nuestro profesorado? Ok. Si dentro del sistema educativo no lo enseñan y el profesorado se va a demorar, entonces yo en casa, como padre, me voy a enriquecer y voy a estudiar qué aspectos puedo ayudar para enseñarle a mi hijo a ponerlo en práctica. Y si yo tampoco lo recibí porque mis padres no lo tuvieron, pero necesito tener planificación financiera, planificación del tiempo, inteligencia emocional, aprendámoslo. Es que como tú dices, hoy día tú tienes el acceso a todo prácticamente. O sea, si no recibes la información tal cual tú la mereces, tú te puedes instruir a través de las redes, o sea, hasta con el celular, nada más buscas, informas, todo. Y de verdad quedas, o sea, si tienes esa facilidad en el momento, ¿no? O buscar la forma de ver cómo tú dices, llevas la información al profesor y se forma, como quien dice, un debate, algo que lo hace interesante y cuidado y el profesor todavía llega casi, ¿sabes qué? Esto me pareció que se quedó con eso, ¿no? Sí. Y llega mañana, vamos a tocar este tema, vamos a ahondar en esto. Seamos focos de cambio. Seamos parte del cambio que queremos ver en Panamá y en nuestra sociedad. Ser parte del cambio es, me genero duda, voy a investigar y voy a proponer. Ser proactivos, ser proponentes activos de cada aspecto de nuestra vida que nosotros queramos mejorar. No quedarnos allí esperando. Entonces, ¿de qué lado del grupo de personas quiere ser? ¿De las que están activas con una sinergia de cambio o las que están solamente identificando las mejoras pero se quedan sin hacer nada y solamente voltean y se ven a un lado? Seamos parte de esta sinergia del cambio. Y así como mencionaste, así como se hace ese cambio prácticamente para uno conocer más de lo que uno necesita ese control que tú dices de inteligencia emocional o sea, de las emociones, de tu actitud también o sea, al final es una cosa y la otra, no solo una parte, ¿no? Lo que te va a hacer prácticamente brillar. Y al proponerlo, lo estás incorporando en ti porque recuerden cómo es la curva de aprendizaje cuando tú empiezas a investigar y se lo comentas a otro te queda más. Entonces, mira, para mí es completamente necesario y creo que el tema de hoy es precisamente a que seamos parte activa de que la neuroeducación no se quede en los libros que formamos parte de la aplicación diaria de todas estas herramientas para la generación que viene de relevo y para nosotros mismos montarnos en la ola de lo que está demandando esta era. Excelente, mil gracias Anilka, siempre por llenarnos de tanto positivismo y tanta información importante.